Si tu rostro no dejarán de acusarme Si lograra un segundo no pensar en este amor Viviría desolada en la locura Escaparle a tu ternura que no dejo de admirar Viviría desolada en la locura Escaparle a tu ternura que no dejo de admirar Es por eso que no voy a ocultarlo Viviría la luna que me mira desde un rincón Que me mova como lo hace tu mirada Que te amo más que nada Y no dejo de pensar en vos Que me mova como lo hace tu mirada Que te amo más que nada Y no dejo de pensar en vos Cuando pienso en la hermosura de tu alma Aguento a hablar Que me llena de emoción Desearía verte todas las mañanas Como el sol en la ventana Que da vida a mi habitación Date un beso como aquellos que se aman Sin pensar en la distancia Entre tu amor y mi amor Fuerte el aplauso para los bailarenes No es fácil bailar ahí en el césped Líganme para allá Así las pierden Me pregunto si quisieras abrazarme Y conmigo poco a poco Compartiendo esta ilusión De estar juntos como esas palomas blancas Que están juntas una vida Y son fieles al amor De estar juntos como esas palomas blancas Que están juntas una vida Y son fieles al amor Si despierto y esto deja de ser sueño Dímelo muy despacito Así no muero de emoción Y si no es así sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches en tu balcón Y si no es así sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches en tu balcón Cuando pienso en la hermosura de tu alma Vuelto a hablar Que me llena de emoción Desearía verte todas las mañanas Como el sol en la ventana Que de vida me habitación Darte un beso como aquellos que se aman Sin pensar en la distancia Entre tu amor y mi amor ¡Bravo, bravo!